Una bala que parte del reposo, pues cuando nos dicen parte del reposo ya sabemos que la velocidad inicial es cero, recorre el cañón del fusil en 0,1 segundos, es un tiempo muy pequeño Recorremos o tengamos en cuenta, visualicemos que este es el cañón, cierto, del fusil, que aquí al interior está la bala y sencillamente ella en salir de acá, de este punto de martilleo, aquí al orificio de salida Se tardó un tiempo de 0,1 segundos Obviamente esto tiene una distancia y en avanzar esta distancia tardó este tiempo Dice, y sale con una velocidad de 500 metros por segundo, entonces la velocidad aquí en el punto de salida exacto, acá, la velocidad es de 500, bueno, y las unidades son metros por segundo Ahí es donde está saliendo La bala siempre está en reposo, ahí, lista para recibir el martillazo para que impacte y pueda salir con aceleración Entonces la velocidad inicial acá, que la llamamos V0, o sea la velocidad en el tiempo 0, es 0 Bueno, ahí ya nos damos cuenta que tenemos tres datos, o sea que ya está el problema resuelto Siempre que se tienen tres datos, ya es posible resolver el problema Uno dato, velocidad inicial 0, esta será la velocidad final y este tiempo en pasar de esta velocidad a esa velocidad Tres datos, bueno, miremos que nos piden ¿Cuál es la aceleración supuesta constante? Entonces yo puedo hallar la aceleración y puedo hallar también la longitud del cañón, las dos cosas Cinemáticamente recordemos que las variables son Distancia, que no la conocemos Aceleración, que no la conocemos La vamos a suponer constante, ¿listo? Vamos a suponer que esa aceleración es constante Velocidad inicial, bueno, la velocidad inicial recuerde que es V0, ¿no? Aquí tomamos mal porque colocamos V0 Y son 0 metros por segundo Bueno, y la velocidad final, que sencillamente es solo V, que son 500 metros por segundo ¿Listo? Y el tiempo en pasar de una velocidad a la otra, que son 0.1 segundos Listo, colocamos nuestras tres ecuaciones Recordemos, velocidad final igual a velocidad inicial Más aceleración por tiempo Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado Más dos veces aceleración por distancia Distancia igual a velocidad inicial por tiempo Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado Listo, estas son nuestras tres ecuaciones ¿De qué movimiento? Movimiento Del movimiento uniformemente acelerado Movimiento uniformemente acelerado ¿Cuál es la característica de este movimiento? Que la velocidad Perdón, que la aceleración Que A La aceleración es constante O sea que tiene un valor fijo ¿Listo? Bueno Como aquí nos dicen Ojo ¿Cuál es su aceleración Supuesta constante? ¿No? Supongamos la que es constante Entonces por eso es que vamos a aplicar esas ecuaciones ¿Listo? Analizamos Me piden directamente la aceleración ¿Cierto? Y entonces yo voy a mis ecuaciones En la primera ecuación Ahí A ¿Cierto? ¿Me sirve esa ecuación? Tengo la velocidad final Sí, 500 ¿Tengo la velocidad inicial? Sí, 0 ¿Tengo el tiempo? Sí Entonces fíjense Lo que puedo hacer para hacerlo más fácil Es reemplazar primero ¿Listo? Porque se puede primero despejar Y luego reemplazar Pero si usted no sabe despejar bien Pues primero reemplace Entonces velocidad final 500 metros por segundo Velocidad inicial 0 metros por segundo Más aceleración Es lo que me están pidiendo ¿Cierto? Por el tiempo 0,1 segundos ¿Listo? Despejo Pues ya sabemos que el 0 en la suma Ni quita ni pone O sea como si no existiera Entonces ¿Qué me queda? Aceleración por tiempo El tiempo está multiplicando A la aceleración ¿Cierto? Si lo paso al otro lado Para dejar solita La A pasa a ¿Qué? Y entonces me queda 500 metros Sobre segundo ¿Sobre cuánto? 0,1 segundos Sobre 1 ¿Cierto? Y esto lo hacemos así Para hacer la Oreja ¿Cierto? Para hacer la oreja Con las unidades Porque si hacemos La división 500 sobre 0,1 ¿Cuánto nos da? 5000 Metros Segundo cuadrado Bueno 5000 metros Sobre segundo cuadrado Es una aceleración Grandísima Porque si usted Se fija Una bala De tronco Y se instale Con una aceleración Muy muy grande ¿Listo? Lo otro ¿Qué pasaría Si a mí me pidieran En este problema La distancia O la longitud Del cañón? La longitud De este cañón X ¿Cuál podría utilizar? Utilizaría La tercera ecuación ¿Cierto? Porque ya está X despejada Entonces No nos lo pide El problema Pero hagámoslo ¿Cómo calcularíamos La longitud Del cañón? Entonces diríamos La longitud Del cañón Es la misma distancia Que recorre la bala Y en pasar De velocidad 0 A esa velocidad Que le miden En la salida Y es igual Velocidad inicial ¿Cuánto es la velocidad inicial? 0 Entonces ojo Como la velocidad inicial Es 0 O sea este número Es 0 0 por lo que le ponga Al lado ¿Cuánto me da? 0 Y entonces Ese término De esa ecuación Se pierde Y únicamente Va a quedar Un medio Del valor De la aceleración Que nos dio 5000 Metros Sobre segundo cuadrado Por el tiempo Al cuadrado ¿Cuánto era el tiempo? 0,1 ¿Cierto? Pero cuando lo lea Al cuadrado Me da 0,01 Segundo cuadrado ¿Lo comprobamos? Por favor Y ahora Lo que hacemos Es el trabajo De unidades Estos segundos cuadrados Con estos segundos cuadrados Cancelamos La mitad de 5000 Es 2500 Y 2500 Por 0,01 Me da ¿Cuánto? 25 Si estamos En unidades Ese cañón Debería tener Una longitud De 25 metros Que es como Un poquito Exagerado ¿Cierto? Cañón De longitud 25 metros Una bala Con velocidad De 100 metros Por segundo Penetra En un bloque De madera Y recorre 10 centímetros Antes de pararse ¿Cuál es su aceleración Supuesta constante? Entonces vamos a hacer El dibujito De la situación Entonces viene Mi bala Sobre una trayectoria Rectilínea ¿Cierto? Ella viene avanzando Y viene Con velocidad Ahí En el instante Que se va a chocar La velocidad Es de 100 Metros Por segundo Y se va a chocar Contra un bloquecito Que está puesto acá Este es mi bloquecito Está puesto ahí Llegó con ese valor De velocidad Penetró Dentro del bloque ¿Listo? Penetró Pero no lo traspasó Quedó por aquí Incrustada la balita Bueno Y alcanzó a penetrar El bloque Una distancia De 10 centímetros Dice antes de pararse O sea que ahí La velocidad Fue Cero Ahora lo que hacemos Es identificar Las velocidades Porque me dan Dos velocidades Ahora una inicial Otra final ¿Cuál será la inicial? 100 ¿Cierto? La velocidad Con la que Ingresó al bloque Con la que se estrelló Con el bloque Y la velocidad final Cero Con la que paró Ojo Lo único que tenemos Que hacer es Que estos 10 centímetros Es una Longitud ¿Cierto? Porque centímetros Es una longitud O sea una distancia 10 centímetros Ojo Por cuestión de unidades Aquí estamos en metros Y aquí estamos en centímetros Entonces me toca decir Esa distancia De 10 centímetros Me toca pasarla A metros Entonces rapidito La conversión Entonces decimos Nosotros conocemos La relación ¿Cierto? Un metro Tiene 100 centímetros ¿Para qué abajo centímetros? Para cancelarlos Con los de arriba Cancelamos un cero De acá Con un cero De acá Y entonces ¿Cuánto es la distancia? 0,1 metros ¿Listo? Esa es la distancia O sea Esa es la distancia Que alcanza A penetrar dentro del bloque Y ahora Listo Datos que tenemos Tenemos Ese valor de distancia ¿Cierto? Primer dato ¿Qué otro dato tenemos? La velocidad inicial ¿Cierto? La velocidad inicial ¿Qué son? 100 metros Por segundo Entonces aquí 100 metros Por segundo La velocidad final ¿Cierto? 0 metros Por segundo Contemos ¿Cuántos datos Tenemos? 3 Con 3 datos La situación Es muy sencilla Recordemos Que como Es aceleración Constante A constante Entonces Utilizamos Las ecuaciones Del Movimiento Uniformemente Acelerado Listo Que aquí Las tenemos Arriba ¿Cierto? Son estas 3 ecuaciones Y entonces Vamos a ver ¿Cuál nos sirve En este orden? Bueno ¿Qué es lo que me piden? La aceleración Ojo Analicemos ¿Me servirá La ecuación 1 Para hallar La aceleración? ¿Tengo velocidad inicial? ¿Velocidad final? ¿Tiempo? No No Entonces tendría Dos incógnitas Dentro de la ecuación Tiempo y aceleración Luego no la puedo aplicar Bueno ¿Me servirá La ecuación 2 Para calcular la aceleración? Tengo velocidad final Velocidad inicial Tengo la distancia O sea que de ahí Puedo esperar la aceleración Entonces Coloquémosla Y la reemplazamos Sobre ella misma Entonces la ecuación 2 Dice Velocidad final al cuadrado Igual a velocidad inicial Al cuadrado Más 2 veces aceleración Por distancia Reemplacemos Velocidad final ¿Cuánto? Cero Velocidad inicial ¿Cuánto? 100 metros Pero ojo 100 metros por segundo Esto me toca Elevarlo al cuadrado Más 2 ¿Aceleración cuánto? Ah Porque no la conocemos Y la distancia ¿Cuánto? Cero coma un metros ¿Listo? Y entonces 100 al cuadrado Pues 100 es 10 a la 2 ¿Cierto? Este 100 es 10 a la 2 Metros por segundo Y 10 a la 2 a la 2 ¿Cuánto nos daría? 10 a la 4 ¿Cierto? Entonces yo tengo 0 Igual a 10 a la 4 Metros cuadrados Segundos cuadrados Más 2 Por aceleración Y por 0,1 metros ¿Listo? Como la aceleración Está en este término Que se está sumando Con este otro término Recuerde que para despejar Primero rompo las sumas ¿Cómo rompo esta suma? Pues pasando esto Al otro lado ¿Y entonces qué nos queda? Menos 10 a la 4 Metros cuadrados Segundos cuadrados ¿Igual a quién? A 2 A Bueno, de una vez Ojo Este 2 lo puedo multiplicar Por este 0,1 ¿Y cuánto me da? Pues 0,2 ¿Cierto? 0,1 Por 2 Pues 0,2 0,2 Metros ¿Cierto? Voy llevando comunidades ¿Y esto por quién? Por la aceleración ¿Cómo hago para despejar la aceleración? Lo que está multiplicando A dividir Entonces la aceleración es igual a Menos 10 A la 4 Metros cuadrados Sobre segundos cuadrados ¿Sobre quién? 0,2 Metros ¿Listo? Sobre 1 Y entonces miren las unidades Al hacer la oreja ¿Qué me va a quedar acá? 10,000 10 a la 4 es 10,000 ¿Cierto? 10,000 dividido en 0,2 Nos da Menos 50,000 Y las unidades me quedaría Metros cuadrados en el numerador Sobre los extremos ¿No? Estoy haciendo este extremo Metros cuadrados por 1 Metros cuadrados Ahora los medios Segundos cuadrados por metro Entonces aquí puedo colocar Si quiero así ¿No? Segundo cuadrado por metro ¿Qué cancelamos? Uno de acá Con uno de arriba ¿Y qué me va a quedar? Que la aceleración ¿Cuánto nos dio? Menos 50,000 Metros por segundo cuadrado Que escrito en notación científica ¿Será cuánto? Menos 5 por 10 A la 4 Metros Segundo cuadrado Bueno Y esta es la solución De nuestro ejercicio Se lanza una piedra hacia arriba Con velocidad inicial De 8 metros por segundo Entonces vamos a suponer Entonces vamos a suponer Que aquí está nuestra piedrita Que es lanzada hacia arriba Que es la velocidad Con que inicia O sea B sub 0 O sea B sub 0 8 metros por segundo Su velocidad disminuye Hasta una magnitud Hasta que su magnitud Es la mitad De su valor inicial Su valor inicial Es 8 ¿Cierto? Entonces la velocidad disminuye Y llega un momento En que la velocidad Es la mitad O sea 4 metros por segundo ¿Cuál es la distancia Recorrida? Entonces En ese evento ¿Cuánta distancia Alcanzó a recorrer Esa piedrita Hasta alcanzar La mitad De su velocidad Con la que fue Inicialmente lanzada? Bueno Como el objeto Es lanzado hacia arriba Pero La aceleración De los cuerpos Sobre la superficie De la tierra Lo lleva hacia abajo ¿Listo? Va en dirección Contraria A la dirección De movimiento Decimos que Esa aceleración Es menos 10 Metros Por segundo Cuadrado Y que la aceleración Corresponde A un valor aproximado De la gravedad ¿Cierto? Bueno Fíjense que tenemos Tres datos Con tres datos Ya logramos La solución del problema Aplicando las ecuaciones De caída libre Las ecuaciones De caída libre Son las siguientes La velocidad final Es igual A la velocidad inicial Más La gravedad Por el tiempo La velocidad final Al cuadrado Es igual A la velocidad inicial Al cuadrado Más dos veces La gravedad Por altura La altura Es igual A la velocidad inicial Por el tiempo Más Un medio De la gravedad Por el tiempo Al cuadrado Pero Ojo Estas son válidas Tomando la dirección Positiva Bajando ¿Listo? Bueno Con estos tres datos Que yo tengo Fíjense Velocidad final Esta es velocidad final Velocidad inicial Gravedad Y me están pidiendo Y me están pidiendo La distancia ¿Cuál de mis ecuaciones Me va a servir Para calcular Distancia? Entonces distancia Bueno en este caso La distancia es altura Esta en la segunda Y esta en la tercera ¿Listo? Analizo cuál me sirve O si me toca hacer Pasos de intermedios Puedo hacerlo Con la segunda Siempre y cuando Tenga Velocidad final Claro La tengo Velocidad inicial Claro La tenemos Y Gravedad Claro La tenemos ¿Listo? Entonces la segunda La vamos a aplicar Entonces velocidad final Al cuadrado ¿Cuánto es la velocidad final? Cuatro Pero como dice Al cuadrado Pues de una vez Colocamos Dieciséis Metros cuadrados Segundos cuadrados Igual a La velocidad inicial Al cuadrado ¿Cuánto es la velocidad inicial? Cero Al cuadrado Cero Menos Dos veces La gravedad Que en este caso La estamos tomando Como diez metros Segundo cuadrado Por H ¿Listo? Eh, perdón Acá Sí Qué pena con ustedes La velocidad inicial Son ocho Al cuadrado Nos da sesenta y cuatro Metros cuadrados Segundos cuadrados Eh Menos Dos veces La gravedad Diez metros Sobre segundo cuadrado Ya está el menos Acá Este menos Puede ya hacer la multiplicación Y esto por la Altura Que es lo que estamos buscando Listo Hacemos el despeje Recuerde que esto Se consideran dos términos Uno Y todo esto El otro término Altura está en el segundo término Primero rompo la resta O sea que paso este sesenta y cuatro Al otro lado Está positivo Pasa Negativo ¿Cierto? Entonces me quedaría Bueno y de una vez Vamos a hacer la resta Nos quedaría Dieciséis Menos sesenta y cuatro ¿Cierto? Este dieciséis Y este el sesenta y cuatro Cuando pase al otro lado Negativo Nos da Menos cuarenta y ocho Entonces aquí de una vez Vamos a colocar Menos cuarenta y ocho Metros cuadrados Segundos cuadrados Porque recuerde que si uno resta Metros cuadrados Segundos cuadrados Menos metros cuadrados Segundos cuadrados Le devolverán las mismas unidades ¿No? Y eso es igual a Hacemos aquí la multiplicación Me daría Menos Veinte metros Sobre segundo cuadrado Y esto por La altura Y de acá ya despejamos H ¿Cómo despejamos H? Está multiplicando Estos veinte metros Sobre segundo cuadrado Pasa Dividir Hagámoslo aquí a este lado Entonces H es igual a Menos cuarenta y ocho Metros cuadrados Segundos cuadrados Sobre Menos veinte Metros Segundo cuadrado ¿Cierto? Miremos el trabajo de unidades Puedo cancelar esta con esta Una de estas con una de estas Y me queda ¿Qué? Metros ¿Cierto? Cuarenta y ocho Menos sobre menos nos da más O sea que nos va a dar positivo Cuarenta y ocho divido veinte Nos da dos puntos Cuatro Metros Entonces esa es la altura Que recorre En el evento Que baja la mitad De su velocidad De un semáforo parten al mismo tiempo Un automóvil con velocidad constante Entonces vamos a dibujar la situación Vamos a dibujar aquí el semáforo Bueno Entonces cuando está el semáforo en verde Se pone el semáforo en verde Parten al tiempo Un automóvil con velocidad constante Vamos a hacer aquí el automóvil El vehículo con velocidad constante De sesenta kilómetros por hora O sea el automóvil Y el camión con aceleración constante De treinta kilómetros por hora cuadrada Y sin velocidad inicial O sea este camioncito Su velocidad con la que arranca Es cero Kilómetros por hora Parte del reposo El otro Precisamente Llegó con su velocidad Y cuando el semáforo estaba en verde Llegó Vio que iba el semáforo a pasar a verde No frenó Sino siguió con su velocidad De sesenta kilómetros por hora Y pasó ahí al frente al semáforo Y en ese momento El otro arranca ¿Listo? Pregunta ¿A qué instante se encuentran Los vehículos recorren el mismo camino? Bueno Se supone que este fue siempre a los mismos sesenta No aceleró Sino mantuvo su velocidad El otro parqueó con velocidad cero Pero su velocidad Cada vez fue creciendo más En algún momento Superó los sesenta kilómetros por hora Llegó a ir por ejemplo a ochenta Entonces ya va más rápido que el automóvil Sin embargo Como el automóvil Pasó con esa velocidad Le cogió una distancia Pero finalmente Si el camion sigue acelerando En algún punto Que vamos a suponerlo acá Lo va a alcanzar Ahí lo alcanzó Fíjese que La distancia que los dos recorrieron Fue la misma Fue la misma Y el tiempo Que los dos tardaron ¿Cómo fue? ¿Quién tardó más tiempo? ¿El automóvil? ¿O el camión? ¿Quién tardó más tiempo Para llegar Para salir del semáforo Y llegar a ese punto? Donde se alcanzaron Gastaron el mismo tiempo ¿Listo? O sea Si ambos estuvieran cronometrados Allá a las nueve de la mañana Y lo alcanzó a las nueve y veinte Pues para ambos Transcurrió veinte minutos Lo que pasa es que Los eventos fueron diferentes Pero El tiempo que transcurrió Para ambos fue el mismo Entonces acá Recorrieron las mismas distancias En la misma cantidad de tiempo Pero uno lo hizo Más rápido Al principio Y el otro lo hizo Más rápido al final Hasta que se alcanzaron ¿Listo? Bueno Esto es combinación De mu con mua Entonces Lo que se hace Es sacar las ecuaciones Para cada Evento Entonces La ecuación de movimiento Para el automóvil Como es con velocidad constante Es X igual a V por T Y ahora Reemplazo los datos Que yo conozco ¿Conozco la distancia Que recorre el automóvil? No Antes que lo alcanzaran No ¿Conozco la velocidad A la cual vive el automóvil? Sí ¿Cuánto? 60 Y esto está en kilómetros Por hora ¿Conozco el tiempo Que duró Hasta que el camión Lo alcanzó? No Fíjense que quedan Dos incógnitas X y T Ahora hago lo mismo Para el camión Planteo la ecuación De movimiento Para el camión Como es con aceleración Constante Recorremos que En aceleración Yo puedo utilizar Esta ecuación Distancia igual A velocidad inicial Por tiempo Más Un medio De aceleración Por tiempo Al cuadrado Miremos si me sirve ¿Conozco la distancia? No ¿Conozco la velocidad inicial Del camión? Sí ¿Cuánto? Cero Y si yo coloco Hay un cero Cuando multiplique al tiempo ¿Cuánto me va a dar todo eso? Entonces yo puedo retirar Esto de acá Y entonces ¿Qué me queda? Un medio De la aceleración Por el tiempo Al cuadrado ¿Conozco la aceleración? ¿Cuánto? 30 Y como me dicen Que un medio De eso ¿Cuánto sería un medio De eso? 15 Kilómetros Por hora Cuadrada Y eso me queda Por T cuadrado ¿Cierto? Y esta es la ecuación De movimiento Del camión Y ahora Lo que empiezo es Ah, fíjese Que en esta ecuación Tengo dos incógnitas ¿Cuáles son? Distancia Tiempo Y abajo Distancia Tiempo Las mismas dos ¿Listo? Entonces soluciona el sistema Que existen varias maneras De hacer la solución ¿Cierto? ¿Cuál puede ser una? Igualación Que es la más sencilla X Igual a X ¿Cuál es X Del de arriba? X Igual a 15T Cuadrado Entonces esta X Vale 15T Cuadrado ¿Cuál es la X Del de abajo? 60T Entonces aquí colocamos 60T Y ahora mire lo que hacemos Ojo Paso Este 15 Que está multiplicando A dividir Y esta T Que está multiplicando A dividir Traspongo Y entonces ¿Qué me va a quedar? T cuadrado Sobre T Igual A 60 Sobre 15 Pero Esta Anula la de abajo Y entonces ¿Qué nos queda? 60 Sobre 15 ¿Cuánto nos da? 4 Bueno Dejamos de lado Las unidades ¿Cierto? Perdimos por el camino Las unidades Este 15 Eran kilómetros Hora cuadrada ¿Cierto? Estos 15 eran kilómetros Hora cuadrada Y estos 60 Era una velocidad O sea Kilómetros Por hora Las unidades Esto anula esto Esta Anula una Y me queda todavía Horas O sea ¿Qué pasa? Que a las 4 horas Acelerando El camioncito Alcanzar El automóvil ¿Y dónde lo alcanzó? Entonces tendría Que hallar la distancia ¿Cuál utilizo Para hallar la distancia? Tengo dos Mire Tengo esta Y tengo la de abajo ¿Cuál utilizo Para hallar la distancia? Cualquiera Porque las distancias Son las mismas ¿Cuál es más sencilla? La de abajo ¿Cierto? Entonces si reemplazamos A en la de abajo ¿Qué nos quedaría? X igual a 60 kilómetros por hora Por el tiempo ¿Cuánto nos dio el tiempo? 4 4 horas Horas con horas cancela ¿Y la distancia es de cuánto? 240 kilómetros Entonces tardaría 240 kilómetros Sería una distancia grandota Ir acelerando todo el tiempo Para lograr alcanzarlo ¿Y eso?